Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Gerald y en el vídeo de hoy vamos a estar haciéndonos este look que ven acá, es un make-up no make-up, entonces si quieres saber cómo lo hice, no te vayas y continúa bien, pero antes de comenzar por favor no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, bueno acá súper temprano, son las 4 y 52 de la mañana, entonces aún tengo cara de dormida, pero bueno vamos con toda la energía, con toda la actitud a grabar este vídeo quiero hacerle reseña a esta paleta de Morphe, esta es la 35G Bronze Gold, tiene, no sé, bueno creo que tiene 35 shades, bueno la razón por la cual la compré, estoy yendo a clases de maquillaje y la profesora nos recomendó muchísimo, muchísimo estas sombras, entonces quiero hoy probarla con ustedes y también cuando ella no la recomendó nos hizo un maquillaje con esta paleta, entonces quiero recrearlo, quiero utilizar las cosas, la forma y la manera en la que ella utilizó los productos para hacerse un look súper súper natural y lo primero es que son tonalidades supremamente naturales, como se pueden dar cuenta acá, naturales, yo siento que son como basadas muy en tonos nude, muy bonitos la verdad y esto es súper súper de buenas porque ayer cuando fui a comprarla tenían el 30% descuento, es una paleta muy económica, cuesta 26 dólares regularmente, a mí me salió ayer por 20 entonces súper bien, entonces súper bien, aparte considerando que tenemos muchos, muchos colores y sí, son 35 tonalidades, las acabo de contar lo primero pues no viene con espejito, acá viene todo en este plastiquito, vienen todos los nombres de la paleta, entonces súper bien les voy a dejar los swatch por acá en la pantalla para que ustedes puedan verlos yo hice un reels en mi instagram para que vayan a verlo, pero se puede muchísimo más rápido, quiero hacerlo bien detallado y con toda la técnica que la profesora nos enseñó lo primero que voy a hacer es aplicar corrector y con una brocha lo voy a difuminar, entonces así ya me apliqué corrector en la parte del ojo y siguiendo voy a aplicar un tono de transición muy clarito, voy a utilizar este tono que está acá lo único que no me gusta es que no tiene espejo y a mí me gusta tener una paleta con la que me estoy maquillando y ahí mismo verme en esa paleta y poderme aplicar el maquillaje porque siento que es muy incómodo estar con el espejo, con la paleta entonces no me gusta eso mucho, pero bueno, entonces lo que vamos a empezar a hacer es, o sea, como esta es la primera vez que tomamos el color en la brocha entonces lo que tenemos que hacer es depositar el color acá, porque es el primer toque que vamos a hacer entonces por lo tanto tiene más pigmento, entonces voy a ir insertándolo más que todo acá insertándolo no, depositándolo más que todo acá y voy a ir haciéndole muchos circulitos hasta la parte de arriba bien difuminado y voy a tratar de hacerlo así de circulitos en todo el ojo a excepción de acá solo en la parte de afuera, es un color supremamente natural y muy bonito, me encanta este tono de transición entonces es como depositar acá el color, acá en donde empieza la cuenca del ojo y de ahí ir subiendo en circulitos, ir subiendo y difuminando muy bien la sombra lo ideal siempre para escoger un tono de transición es escoger una tonalidad que esté un tono arriba de nuestro tono de piel ese será el perfecto tono de transición para nosotros listo, voy a utilizar la misma brochita y me voy a ir con un color un poquito más oscuro un cafecito, muchísimo más frío y voy a irme con este café la profesora utilizó uno más este, pero yo quiero utilizar este, este cafecito que está acá en la parte de abajo voy a utilizar, voy a tomar un poquito más y voy a irme igual, ahí mismo acá en la parte de la cuenca voy a aplicar la mayoría del color y luego voy a ir difuminando hacia arriba a circulitos este café está muy café pensé que no, hoy me iba a quedar todo en café, pero sí está bastante café bueno, después con una brocha lo vamos a difuminar con otra me puse acá como para dar color entonces bueno, lo importante acá es difuminar muy bien las sombras muy, muy bien, yo me voy a ir un poquito más acá hacia la cuenca voy a depositar bien acá todo el color en esta parte de acá, así no voy a volver a tomar nada, nada más de color y voy a solamente difuminar muy bien y en especial hay que difuminar muy bien en esta parte de acá porque ahí suele quedarse la mayoría del color y pues verse acá sombra y acá no entonces lo ideal es difuminar muy bien aparte que este look no va a llevar nada de eyeliner y nada de eso entonces es importante enfocarnos muy bien en la sombra pero la verdad están muy bonitos estos colores se difuminan muy bien no tienen casi fall out que también eso es algo importante a la hora de maquillarnos bueno, no es que sea, que una sombra tenga fall out es algo malo porque no lo es pero cuando de pronto ya estás acostumbrada a hacerte la base del maquillaje primero y después puedes hacerte los ojos es la manera que yo lo hago entonces se te pone acá toda la, se te mancha de las sombras entonces eso no está tan nice pero estas no sueltan para nada ese fall out y la verdad me gustan me gustan, están muy bonitas como les digo son tonalidades bastante naturales ahorita con otra brocha voy a tratar de difuminar eso que me puse ahí una paleta de sombras así como esta es súper, bueno, si no te gusta maquillarte mucho con colores así como muy llamativos esta es una perfecta, perfecta paleta aparte que está supremamente económica y de verdad que está de muy buena calidad tiene algunos pops de color entonces eso es algo chévere aparte unas sombritas de estas tan económicas y con tanta variedad de colores está demasiado, demasiado genial para tenerla en tu kit porque la verdad sí vale mucho, mucho, mucho la pena voy a utilizar esta brocha para ir difuminando todo lo que nos quedó listo ya, ya las tengo bien difuminadas y lo único que voy a hacer bueno, no lo único otros dos, dos pasitos voy a utilizar este color que está acá para darle un poco de luminosidad pero va a ser muy poco no lo voy a tomar demasiado porque como les digo no quiero que sea muy llamativo el look entonces lo único que voy a hacer es con esta brocha plana voy a depositar el color en la parte de acá y lo voy a ir arrastrando desde el lagrimal hacia la mitad del ojo me encanta como me queda este look y por último voy a utilizar un color también cafecito voy a ver que no sea muy, muy, muy oscuro este me parece perfecto voy a utilizar este con una brocha un poco más plana para aplicármelo en la parte de abajo del ojo así nos queda el look de ojos la verdad me encantó como me quedó y sé que solo tiene tres colores y se ve, bueno tres o cuatro y se ve demasiado lindo de verdad se ve supremamente natural parece que nos hicimos algo bonito pero nada muy llamativo quisimos ponerle corazón al maquillaje si me entienden entonces no, de verdad me encantó y esta sombra se la super mega recomiendo están de muy buen precio así sea que bueno a mí me salió por 20 dólares pero 26 dólares por 35 sombras es muy bien y aparte está de muy, muy, muy buena calidad entonces se la super mega recomiendo por si les interesa como les digo tienen colores muy neutrales para si no te gusta muy marcado unos colores muy llamativos unos colores muy marcados sino que seas una persona más de aplicarse tonalidades super suaves super bonitas está super genial y aparte tiene, tiene pops bueno, tiene un pop de color acá que es este como más rojizo tiene este que es un grisáceo como azulado está muy bonito y tiene otras tonalidades doradas que también están super bien para hacernos cualquier tipo de maquillaje esta es una muy buena base para tener de fondo me parece que está genial y bueno, no siendo más yo espero que este video haya sido totalmente de tu agrado y que te haya servido este mini tutorial que fue súper, súper fácil de hacer súper fácil de recrear no lo hacemos en menos de nada de verdad pensé que me iba a demorar muchísimo más pero no me demoré nada haciéndolo entonces espero que haya servido para ti no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!